Visiblemente más tranquila tras el fin de la emisión Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Flores parece que respira más tranquila, de momento. A la espera de que su madre, Rocío Carrasco, desvele la segunda parte de su serie documental porque rompió su relación con toda su familia materna, la hija de Antonio David Flores continúa con sus compromisos profesionales. Después de unos días recargando pilas en compañía de su familia en Málaga, ha regresado a la capital. Ahora toca defender como hasta ahora la participación de Olga Moreno en Supervivientes. Olga y Rocío Flores mantienen una relación de lo más estrecha. Así, se ha convertido en su gran defensora durante su concurso en Supervivientes. La está viendo, muy bien, y está haciendo, muy buen concurso, comentaba. No tiene ningún odio después de que la mujer de su padre haya tomado la decisión de seguir hablando de su vida y de su familia como hacen todos los concursantes porque nada malo hay en ello. Rocío asegura no saber nada de una posible visita a su segunda madre en Honduras. Una sorpresa con la que mucho se ha especulado en los últimos días y que sin duda daría mucha fuerza a una aóloga que ha confesado las ganas que tiene de VRLA y darle un abrazo. Muy discreta, Rocío ha reiterado su frase favorita en las últimas semanas, no tengo nada que decir. Y es que la cosa se complica por el supuesto famoso diario secreto de Rocío jurado que su madre tendría en su poder. Un diario con el cual se amenaza podría hacer público en la segunda parte de su docu-serie y que no dejaría en muy buen lugar ni a Ortega Cano ni a su propia familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.